Ayer se tomó la decisión en separarnos, se tomó la decisión en terminar la relación. No es algo que haya estado en los planes de nadie, no es algo que haya estado viviendo en la cabeza ni rondando la cabeza. Simplemente pasaron las cosas, pasaron así las cosas. Uno no es profeta de su propio destino. Bueno, sí, les voy a decir que sí, duele mucho. Sí, les voy a decir que sí, estoy muy triste. Sí, les voy a decir que son muchas las cosas que están pasando. Pero bueno, ¿qué les digo? O sea, así se decidieron las cosas por un bien común. Yo lo único que les voy a decir es, no se dejen llevar siempre por lo que pasa.